Buuuu Hola a todos chicos Nos encontramos aquí En un video para pekaraf Y esta vez nos encontramos En la modalidad de wars con Kikule 96 Y hoy toca video de generadores De Kronus RD Mirad que chulada Pero Hola Kronus Kronus madre mía Que pasa compañero Si esta aquí con nosotros Kronus Madre mía Madre mía Nadie se lo esperaba la verdad Es cierto es cierto Nadie se esperaba esto chicos Generadores de Kronus Madre mía Ostras es increíble Habéis visto que hay doble vida Hola LOL si Hay doble vida chaval Tranquilo yo siempre doy buena noticia Tranquilo LOL Y de verdad eh Esto está demasiado épico Que me veo más guapo aquí Que en los generadores Que en Youtube eh Ostras pues El de Iron es tu canal Y después este de De oro Mírate eh O sea mola muchísimo en realidad Que no lo he visto LOL Pero si soy yo Claro Madre mía Kronus Pero Pero que épico Madre mía chicos No se Se la han currado aquí Se la han currado GG Ahora toca otra cosa más difícil Ganar la partida LOL Tranquilo Estoy yo en el equipo No hay problema Por eso Si si vamos a ganar eh Que vamos sobrao aquí Oye Otra cosa que quería decir Por si me estáis viendo jugar un poco manquillo Es que mi ratón Mi ratón de 5 dólares Eh Ya no me funciona Entonces Va un poco mal Va igual que mi teclado Somos youtubers Pero somos pobres Sabes Es lo que hay Chicos Iván Iván es el máximo comprador Tanto de cascos Como de ratones Creo que Él solo podría levantar la empresa De ratones Madre mía Ya es increíble Es que yo compro ratones Y me cuestan 5 dólares ¿No? Entonces yo voy a lo barato Pero es que después me sale caro Porque Se me estropean al mes y pico De comprarlo Y al final acabo comprando Todos los ratones Que hay en la tienda ¿Sabes? Es muy posible Que a mi me pase lo mismo Porque o sea Aquí yo Me he comprado O sea Tengo 2 teclados O sea Este que está dañado Y no sé Uno que compré nuevo Que no lo he usado eh Que casi se daña también Vamos a ver Bueno chicos Yo ya he pillado eh Ya he cumplido Por el día de hoy Si Es que esa chica de verdad Ya empezamos con el pin Tío Ya empezamos Voy a decir nada tío Lo juro Ah lol Pero si ya construiste aquella isla ¿no? Si pero es que no tengo pico Que es lo malo Que si bajo aquí me revientan Ah yo si Yo si yo si Ya voy para allá Voy para allá Venga va Le entretengo Ah vale Entonces hay un ligero problema chicos Que he hecho puente para otro lado Pero bueno No pasa nada No pasa nada Nada No pasa nada Pero que 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 O sea Poco pegado para que lado Y yo para este Buah que paliza que estoy pegando Cronus dime que estás aquí Por favor Cronus Cronus Ah vale vale No No estás aquí Cronus Me has dejado vendido Que raro Pero o sea What the fuck A pillar compañero Ya estoy aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos Vale 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 Ya he roto el huevo Para abajo Perfecto Es que a ver Hay un puente directo Hacia la otra isla Y un puente directo Hacia ambas islas O sea que estamos Vamos a pillar por dos lados Vale una cosa No ha habido comunicación No ha habido comunicación Una cosa Los suscriptores estarán super contentos Porque anda Que no nos han pedido Veinte mil veces Grabar con Cronus Eh Haz un vídeo con Cronus Haz un vídeo con Cronus Aquí lo tenéis compañeros Vídeo con Cronus Aquí estamos Una pregunta Mira el diamante Mira el diamante Hostia ¿Quién es este? Una pregunta Cronus ¿Cuántos likes quieres Para que vuelvas a venir al canal? Bueno mira Como se sabe Que se ha pedido demasiado No tanto en su canal Sino también en el mío Yo creo que podíamos llegar A la meta de cinco mil likes En este gameplay Lo veo Lo veo Lo veo bastante factible Cinco mil likes Pero que te has pasado Veinte juegos Los Cronus Compañeros Que son unos cracks O sea Si quieren chicos Que grabemos otra partida ¿Ok? Solo tienen que dar Cinco mil likes Vamos a ver Y compartir este gameplay también Para que así lleguemos más rápido Venga va Pues en tu canal Diez mil likes Oye una pregunta chicos Yo suelo ser el noob De las partidas Pero creo que ya he roto un huevo Solo voy a decir eso Nada más Ah pues yo rompí uno ya también No vengas aquí de flipar Cronus Es que es mi canal Ya yo he roto uno Vamos a comprar esto por aquí Pues yo soy el pringao Entonces Pero sin armadura Yo sin armadura Que mola más Ah no A mi me gusta con armadura Oye una cosa Aquí como se distinguen las islas Por la mariposa que hay enfrente ¿No? Si es verdad Por la mariposa esta Pues mira Ahora que lo dice Que me doy cuenta A ver Cronus Para la gente que no te conozca Que no te conocerá mucha gente Que te conocerá mucha gente de aquí Pero cuéntanos ¿De qué va tu canal? A ver ¿Qué subes? ¿Videoblogs por ejemplo? ¿Videoblogs? ¿Videoblogs? Dicen ¿Videoblogs? Pero si solo he subido uno Montrando mi cara O sea What the fuck Eh mira Mi canal por ejemplo Loli ¿Este cómo pasó volando aquí? Hola, hola, hola ¿Y este tío? Ah vale Que eres tú Que eres tú Joder Que susto me has dado Cronus Lol, lol, lol Ah por estos Mi canal va a esto De reto Cuidado eh De lo mismo Sí, sí Cuidado ahí eh Por ejemplo Lo mismo que ustedes Pero no sé Creo que a veces Me paso un poquito Me salto un poquito Más random ¿No? Y me pongo ahí Y hacer cositas Que yo mismo Puedo asupar eh Yo mismo me quedo No lol Tío, tío, tío Pero y esta gente Pero por favor Vale, vale, vale Que ya han desaparecido No What the fuck Men Vale, vale, vale Ya estoy haciendo las chimeneas Vale, estoy cubierto eh Huevo roto Tienen osidiana Pinche pendejo Güey, tío Tienen osidiana eh Dime que tienes pico, ¿no? No Tengo pico Pero Tengo pico Pero es que no me dejan en paz Hay que huir Pero tienes pico de diamante O pico normal Ah, vale, vale, vale Pues hazte una chimenea Y yo mato a todos, ¿vale? Bueno, o lo intento al menos Vamos aquí, vamos aquí Está hecho O sea, está hecho Vale, vale, vale Perfecto No te van a picar eh Porque estoy yo aquí O si te pican Ala, y este tío Pero como ha pico tan rápido Ala, ala, ala Ala, fuera Venga, ala que viene con espadas, loco Vale, tú, muerto Atrás, atrás Mira, pero que Jajajaja 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 Este se ha metido aquí, creo, ¿no? Ah, no, se ha ido, se ha ido Jajajaja Ahora, que nos ha chotó un lío, ¿eh? Nos ha vacilado Madre mía Míralo aquí donde va Bueno, pues ya he pillado otra vez Jajaja ¿Cómo te gusta pillar, eh, Kike, compañero? Jajajaja Es que esta vaca tiene un... Hostia Mátalo, mátalo Eh, una cosa, chicos Si no tenemos huevo, ¿pasa algo? Eh, Kike, no me fastidies que se nos han roto el huevo ¿Dónde está el huevo? Ah, no, no, si erais vosotros y yo asustado con este Y eres Kronus Joder, macho Jajajaja Vale, vale, ya está Queda Light Blue Venga, todos a por el Light Blue, ¿eh? Que Kronus tiene pico de... Diamante Yo tengo pico de diamante Que, hombre Ir con pecheras y pecheras Aquí en Popcraft no se compra pecheras Ese tipo de pecheras, ¿eh? Jajajaja Te está retando, ¿eh, Kronus? ¿No decías que tú ganas de reto? Pues, no sé Ya sabes Pues, mira Pues, mira Eh, eh Como te digo Me gusta más con pechera Jajajaja Mira, yo voy Yo voy con el pecho al descubierto Porque soy un hombre Jajajaja Escúchame Yo voy con los huevecillos al descubierto Y yo voy con los pies al descubierto Vamos Venga, va Hacemos Hacemos ese reto Venga, va Ir cada uno sin una pieza de armadura Jajajaja Escúchame Me quita el casco Soy un crook Aunque, bueno, también Me quita el casco también Hola Chicos Esto se ha convertido en vez de Minecraft En Street Poker Jajajaja Street FIFA Uno de... Vamos aquí Vámonos Pero todos juntos, ¿eh? Que como nos perdamos Yo solo sin pechera Uy, qué susto, tú Pensé que no había nada aquí Va Full Iron, ¿eh? Le comento que va Full Iron Y Spade Diamante Va, Full Iron Eso en Poppecraft no es nada Kronus Y en tu canal tampoco Y además Me molaría más que fuera hacker Eso sería la hostia Hostia, cuidado, ¿eh? Que nos la lía Vale, vale Huye, huye, huye Madre mía No se ha visto y ha dicho Ha dicho el río youtubers Macho El río youtubers Sí, 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 sí Se ha metido en pánico este Cuidado, 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 cuidado ¡Oh! 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 ¡Cuidado, pero cuidado! ¡Oh! ¡Madre mía! Pero no seréis aquí los mafios del mundo, compañeros ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, Kronus! ¡Dale, dale, 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 dale! Te he diciendo por atrás ¡No! ¡No se le puede pegar! ¡No, no! Tiene que hacer chimenea Te quito de aquí, te quito de aquí Tiene que hacer chimenea Si no, no va, ¿eh? ¡Hala! ¿Cómo pega la gente, por favor? Pero no serán aquí Rocky Balboa Vale, vale ¡Tápale, Kronus! No me ha dejado ni siquiera ¡Ostras! Pero... ¡Puip! ¡Puip! ¡Tápale, tapara, Kronus! El reto de tapar a Kronus ¡Tápale, tapale, tapale! Vale, Kronus, está súper tapado, ¿eh? ¡A romper huevos! ¡Venga, Kronus! ¡Rómpelo, rompelo! ¡Pero qué quieres que no... ¡Uy! ¡Ese tío está un toque! ¡Está un toque y ganamos la partida! ¡Sí, señor! ¡O no, no! ¡Queda otro aún! ¡Chaval! ¡Sólo queda un amarillito! ¡Madre mía! ¡No sabe lo que le viene encima, mi amigo! ¡Kronus, que te hago la del bloque! ¡Es el suscriptor, Iván! ¡Es Dano! ¡Eh, Kronus! ¡Una cosa! ¡Sólo queda uno! Y queda un amarillo Y se llama Dano Y es nuestro mejor suscriptor O sea, es buenísimo un PvP, ¿eh? ¡Aviso! ¿Kronus? Ahí está ¿Sí? Que nos está trobleando la conexión, ¿eh? ¿Dónde estará... ¿Dónde estará el tío? A ver, solo hay una forma de saberlo ¿Hasta qué lado al viento? Oye, mirad el generador de diamante como mola, ¿eh? O sea, somos yo, Kike y Kronus Mirad qué chulos los generadores de diamantes Son preciosos, ¿eh? Sí, y que me llevo el diamante ¡Lol! Que, por cierto, el texture pack Porque sea que lo quiera y es fan de los canales Estará en la descripción también ¿Qué? En la descripción del video Una cosa Igual tiene que morir uno para decirnos dónde está Dano Así que Kronus, ya sabes ¡Hala, que está aquí! ¡Hala, Kronus, tío! ¿Cómo matamos a este? Pero es que... Bueno Tiene incluso arco, ¿eh? Tiene incluso arco ¡Ostras, chaval! Estamos fastidiados Nos va a ganar, ¿eh? Pero, ¿qué nos va a ganar? Si no tenemos huevo, crack Vale, tiene arco, tiene arco, tiene arco ¡Uy, cómo va a estar esto de complicado, ¿eh? Sí, sí Tiene arco, comprobado Lo he catao Tiene arco, dice Vale Eh, Kronus, ¿cómo hacemos esto, compañero? Eh, va a estar... Pero esto, esto, cuidado Nada, nos está disparando constantemente Uf, esto va a estar muy complicado Me quedan 40 bloques, de hecho Vale, voy a intentar... Me la juego, ¿eh? Esto es lo siguiente ¡Uh! Esto solo se soluciona de una forma El Iván fugaz, el Kronus fugaz Y el Kike fugaz ¡Me la estoy jugando! ¡No! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Vale, vale, vale, vale! Creo que se la puedo liar, ¿eh? ¡No! ¡Lo matalo, lo matalo! ¡No! ¡Solo me queda darle un golpecín! ¡No, por favor! ¡No, no, no! Me está tirando, me está tirando, tío Me está... Vale, vale Escapo por arriba, ¿eh? ¡Lol! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! 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 ¡Lo que acabo de hacer, Kronus! ¡Kronus, te quiero! ¡No! ¡No, por favor, tío! ¡Le ha... ¡De la que me he salvado! ¡Hola! Estoy aquí... A ver... Kronus, yo voy por la derecha, ¿eh? Igual se la lia... ¡Uy! O no, ¿eh? Yo voy aquí, yo estoy aquí en la isla ¡Gol! Vale, ¿os han matado los dos? ¡Que sí, que sí! Tranquilos, ya gano, ya partidado por vosotros ¿Qué vas a ganar tú? ¿Qué? Eh, mira, voy para allá Como se la lié... ¡Ay, que casi le pillo sin... Me cago en todo Casi le pillo sin nada, chaval ¡Salió, salió, salió, salió sin un crook! Por favor, que se esté escuchando bien, por favor Como se esté escuchando... Como se esté escuchando bajo, me muero, ¿eh? También os lo digo Pues... Pues he pillado ¡Has pillado! Vale, está en el centro, Kronus Eh, voy contigo, ¿eh? Estoy un poco detrás tuyo ¡Uh! ¡Uh! Te la estás jugando, ¿eh, compi? Te la estás jugando ¡No, no, no, que cago en todo! O sea, le he... 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 Suficiente Vale, va directamente a por nuestro huevo Vale, le voy a ir a pillar por la espalda Mira, como le pillo por la espalda Chillo de alegría, ¿eh? Puedo, puedo Cronus, Cronus, Cronus Le pillo, le pillo, le pillo Despistarle Si le despistáis, puedo Increíble Quique, Quique Le voy a pillar Le pillo, le pillo Es que me cago en todo Chaval, que le pillo, que le pillo ¡No! ¡No! ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Loco, no, tío! ¿Cómo me ha podido ver? Quique ¡Hala, ala, 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 ala! ¡Qué falso, tío! ¡Eh! ¡Hay que comprarse un arco! ¡Compramos un arco y le tiramos! ¡Ya está! Eso iba a comprar, pero me ha tirado O sea, me ha tirado Ya, el problema es Hay que comprarle un arco Pero, claro ¿Dónde están los diamantes? Escala, 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 Iván Soy un arduino ¡Soy un mono! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Pinche pendejo, güey, tío! ¿Pero cómo puede ser este hombre? ¡Madre mía! ¡Pero no campéis tanto, por favor! ¡Os dejo ganar! No, no, no Es tres contra uno, ¿eh? Vale, a ver A ver, tenéis que ir por delante ¡Ay, Cronus! ¡Cronus, te quiero! ¡Cronus, te quiero la flecha! ¡Has hecho que me la flecha, eh! ¡No! ¡Le he lanzado para abajo! Pero no para abajo del vacío Sino para abajo de... Para abajo, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia, loco! Escucha, si vamos los tres con los puños Los reventamos ¡Venga, va! ¡PVP, PVP! ¡A por él! ¡Venga, Dano! ¡Vas a pillar, compañero! ¡Se lía, se lía, se lía! ¡Hala, que Focus me está haciendo! Vale, vale, vale Yo no tengo comida, casi ¡Vamos a pillar! Yo no tengo comida, casi Yo no tengo nada Se he pillado con la espalda y bloques ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, Cronus, Cronus, Cronus! ¡El invitado gana! ¡El invitado gana! ¡Fíjeme que sí, Cronus! ¡No tengo comida! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr! ¡No puedo correr, Cronus! ¡No tengo comida! ¡No, por favor! ¡Vale, le pego aquí! ¡Vámonos! O sea, mira, salió corriendo Mira que sale corriendo ¡Vamos aquí! ¡Lo matas! ¡Lo matas, Cronus! ¡Cronus, te quiero! ¡Cronus, te quiero! ¡Mátalo, por favor! ¡Sí, le estoy dando yo también! ¡Sí! ¡Qué sándwich! ¡Cronus y Borraper! ¡Cronus, ganamos! ¡Ganamos! ¡Cronus! ¡Cronus, sí! ¡Cronus, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡No, estoy muerto, pero bueno! ¡Vamos! ¡No, no tengo comida, tío! Si tuviera comida, podría correr No tengo comida, tú ¡Kike, ¿qué estás? ¡Kike, ¿qué estás? ¡Kike, ¿qué salvador! ¡No! ¡Mira, yo, Ikeron, un tío! ¡Qué triste! ¡Corre, Kike! ¡Corre, Kike! ¡Kike, comida! ¡Kike, Kike! ¡Que nada, que nada! ¡Que nos va a matar! ¡Kike, dame comida! ¡Dame comida, Kike, por favor! ¡Te la daría! ¡Pero es que no tengo! ¡Da igual! ¡Sigue! ¡No, no tienes comida! ¡No! ¡Sigue! ¡No, no tienes enemigo! ¡Sigue! ¡No! ¡Qué lamentable! ¡Dale, Kike! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Qué deseados, por favor! ¡No, tengo un corazón y medio! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Kike, 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 Kike! ¡Kike, sí! ¡Kike, mátalo! Como lo mate, Kike, me muero. Es que me pega un golpe y me rellenta, macho. O sea, si hubiese tenido comida, lo matamos, ¿eh? Vamos aquí. Ya te digo, venga, va. No queda nada. Es que, de hecho, va a venir ahora, ¿eh? Va a hacer un par arriba y nos va a matar, seguro, ¿eh? Sí, sí, pero, ¿saben? Es que no necesitamos... Viene, viene. Mi amigo Willyrex viene. Mi amigo Willyrex viene. Vale, vale, ya tengo armadura otra vez. Vale, perfecto. Yo no tengo bloques. O sea, yo no tengo bloques nada más. Kronus, coge comida. Vale, vale. Pillo yo comida, ¿eh? Para los dos. Bueno, para los tres, ¿vale? Está aquí. Está... ¡Uf! Qué arco más uno tiene, la verdad. ¡Ostras, compañero! La vamos a liar, ¿eh? La vamos a liar. Necesito bloques, bloques. Con bloques igual puedo hacer algo. ¡Ha caído abajo, ha caído abajo, ha caído abajo! ¡Ha caído abajo! ¡Hala, hala! ¡No! ¡Fuck! ¡Kronus, no! ¡Kronus, hay que ganarlo! ¡Oh! ¡Se le ha cogenido el casco! ¡Se le ha fastidado el casco! ¡Dime que sí! ¡Dime que... ¡Qué épico! ¡Qué épico! Tengo toda la comida, Dano. No te escapas. No te escapas. ¡Dime que sí! ¡Dime que sí! ¡Ah, que potra! ¡Sí! ¡Sí, Kronus, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo conseguimos! ¡Lo conseguimos! ¡Hemos sido un buen equipo, chicos! ¡Así me gusta, compañeros! ¡El mejor equipo que existe! ¡Madre mía! ¡Pero qué retiada metimos ahí! ¡Ya, ya! ¡Fue increíble, de verdad! ¡O sea, vaya partidaza! ¡Es que ese final, tío! ¡Ese final! ¡Luchando por WP! ¡Que no teníamos comida! ¡Que íbamos andando tú y yo! ¡Súper épico, eh! ¡Así que bueno, chicos! ¡Sí! ¡Dialgo, Kronus! ¡Despida el vídeo tú! ¡Venga, va! ¡Despida el vídeo tú, Kronus! ¡Y nada, chicos! Espero que les haya gustado la partida Si fue así, recuerden suscribirse a este canal de PopperCraft Recuerden también compartir este vídeo por todas las redes sociales con sus amigos No se olviden también que mi canal está en la descripción de este vídeo ¡Hasta luego, compañeros! Si me gusta Kronus, para ser un Popper más Tienes que decir al final del vídeo ¡Alcachofa! ¡Alcachofa! ¡Ahí está! ¡Hasta luego, compañeros! ¡Adiós!